Gracias, ¿me querés? Agradecido a mi equipo. Emocionado por la vuelta. ¿Sabés que tiene mucho que ver el piloto en un circuito de estas características? Es un trabajo en conjunto. Hay mucha gente por detrás y me entrega el piloto fantástico. Así que, solo tengo que agradecer. El primer paso, falta mucho todavía, pero es un lindo primer paso.